Pero aquí no hay vacas en este mundo, osito bimbo, no hay vacas en este mundo, está muy lejos No hay vacas en este planeta tierra Si me encuentro una vaca por aquí cerca Me corto un huevo, me corto un huevo, te lo juro Aquí he mirado y he mirado mil veces y no hay vacas por aquí Por aquí jamás hay vacas, jamás, jamás, jamás ¿Qué pasó? ¿Oso bimbo? ¿Eres tú? ¿Oso bimbo? ¿Oso bimbo eres tú? Ya me quedé sin bolas Chat, me acabo de quedar literalmente sin bolas Me acabo de quedar sin huevos literalmente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?